. Mira Mario, yo sé que tenía que haber parado antes, pero... De parar, nada. Lo que no tenía es que haber empezado. ¿Tú sabes el daño que nos has hecho? Y no solo a Julia, sino a todo el pueblo. Lo sé, claro que lo sé. ¿Y por qué lo has hecho? Tenía mis motivos, motivos personales. Venga, venga hombre. Encima no te rías de mí. Que nos has hecho una buena radiografía y no nos conocías de nada. Eso no es exactamente así Mario. Tú sabes que yo conocí a Julia en un retiro espiritual, ¿verdad? Pues allí es donde empezaron las primeras presentaciones. ¿Pero se supone que no podemos hablar? Ya bueno, pero aquí nadie nos ve. Espera, o es que tienes miedo de que te lleven otra vez al despacho de directo. La chica responsable que siempre hace lo correcto. Vale... Ay, ¿por dónde empiezo esto? A ver... Eh... Yo me iba a casar, ¿vale? Pero de repente descubrí que mi padre no era mi padre biológico. Que mi padre biológico era un tal Carlos y que se acababa de morir y entonces me dejaba en herencia una casa en un pueblo que yo no conocía. La cosa empieza bien. No has escuchado nada todavía. Julia me contó su vida con pelos y señales. Y es que me pareció un relato perfecto. Es que era una niña bien que se muda a un pueblucho para levantar el negocio de su abuela. ¿Carnaza? ¿Para un buitre carroñero? De carnaza nada. Es una historia buenísima. Pero lo que yo no me podía imaginar es que esos artículos en la página web iban a tener tantas visitas. Y luego vinieron los anunciantes. Y luego los beneficios. No. Si encima has hecho el agosto. Por eso decidí que iba a seguir con la historia inventándomela. Claro, y entonces decidí mudarme al pueblo. Así estaba cerca de ella y podía seguir escribiendo los artículos. ¿Y cómo has conseguido publicar esos artículos en la voz diaria? Me llamaron y dije que sí. ¿Entonces te liaste con Julia para tener información de primera mano? No, no. Mira que eres miserable. Eso no fue así. Yo cuando la iba conociendo, ella me iba gustando cada vez más. Si te fijas, de hecho, desde hace unas semanas ya no se publican artículos. Y no sabes cómo me está presionando el editor, ¿eh? ¿Pretendes darme pena después de lo que has hecho? Debería llamar a Julia ahora mismo. No, Mario, Mario. No quiero darte pena. Solo quiero que sepas que si pudiera daría marcha atrás. Te lo juro. Pero ya es imposible. Está bien. Te guardaré el secreto, pero solo si te sinceras con Julia. Mira, si de verdad te gusta, si de verdad estás arrepentido, díselo. Y que sea ella la que decida si te perdona o no. Te prometo que buscaré la manera de decírselo. Eso espero. Me gustar, por todo, me la dicen. Te Foreto es no poder de hacer esto. Dulce de linfos. Te enamorada. Gracias por ver el video.